En sesiones dobles ofrece al público de Cartagena la popular actriz Rafaela Aparicio, que cuenta con 85 años de edad, 64 de los cuales se los ha pasado entre bastidores. Como ustedes podrán comprobar, la actriz manifiesta una vitalidad desbordante. No es fácil asistir con tranquilidad a una rueda de prensa con Rafaela Aparicio. Su vitalidad, empuje y buen humor hacen que apenas iniciado el coloquio sea ella la de directora de escena y quien lleva y trae a periodistas y críticos por donde quiere. No en vano lleva a sus 85 años, 64 pateando los escenarios de todos los teatros de España. Una vez más ha vuelto a Cartagena para presentar hoy y mañana la obra de Rafael Mendizábal, La abuela hecha humo, continuación de Mala Hierba, que interpretó la pasada temporada. Dirige la obra Víctor Catena y le acompañan sobre las tablas Pilar Halcón, Celia Trujillo, Borja Elgea y Antonio Cifo. La actriz nos comentaba hoy algunos aspectos de la pieza teatral que ahora estrena en nuestro teatro circo. Tranquilamente. Mira, es la segunda parte de la que hice hace unos meses, porque no puedo decir hace un año, porque hace menos de un año me tuve aquí. Y es la segunda parte, el mismo tipo de mujer, chillona, habladora, pero honrada y que dice la verdad, como siempre, con los nietos esto y los sobrinos y esas cosas, los jaleos de esta pobre mujer. Tras decir que no es supersticiosa, sino que se considera absolutamente religiosa y referir el secreto de su actividad a su buen estado de salud, a la hora de entrar en el análisis de la profesión teatral, ha manifestado que ella no era partidaria en absoluto del teatro subvencionado por el gobierno. De manera que está ese María Guerrero, que en cuanto se monta una comedia de época, de esto y lo otro, ya pueden gastarse todo el dinero que haga falta, que se monta. ¿Y Rafael Aparicio también ha recibido muchas subvenciones? Yo nunca. Yo no he recibido todavía ninguna subvención, porque voy siempre en compañías particulares. Siempre. Entre vocaciones a José María Rodero, recientemente fallecido, y sus comentarios sobre diversos aspectos del mundo teatral contemporáneo, Rafael Aparicio, ha conseguido que una entrevista periodística se haya convertido en un ejercicio absolutamente grato, tal es su magnetismo y encanto personal. No era tan viejo como para morir.